Tú también puedes agradarle a los demás si muestras preocupación por ellos. Mira esta escena de Emily in Paris. Nota isla y eso estáis. Just a weeks to move papers around your desk and don't make eye contact with Sylvie. Oi! My friend got fired from a law firm. He was so angry that he threw his phone into the Senate. They couldn't reach him for a week to complete his termination. And then they relaxed. He's a partner now! We can throw your phone in the Senate. Please don't... Thank you guys! I wouldn't have lasted here a week without you. Emily... We will never desert you. Número 1. Luke se da cuenta de que Emily está triste y le pregunta si se encuentra bien. Cuando notes que un amigo o colega no esté de buen humor, te recomiendo abordar eso directamente. Puedes decir algo como, te siento preocupado o preocupada, te gustaría hablar de algo. Esto le permite a la otra persona una salida rápida en caso no se sienta cómoda hablando de sus sentimientos. Número 2. Luke y Julian aportan con soluciones prácticas. Si alguien decide abrirse contigo y te cuenta algo difícil, escúchalo primero. Empatiza con sus emociones y luego ve si puedes aportar algo para hacer que se sienta mejor. Por ejemplo, digamos que un compañero de trabajo se siente triste porque piensa que ha rendido mal en una evaluación. Puedes decir algo como, tranquilo, a muchísimas personas les suele ir mal en ese tipo de evaluaciones, me incluyo. Y número 3. Le comunicas que tiene tu apoyo incondicional. Podrías decir algo como, si en algún momento tienes algún problema, no dudes por favor en escribirme. Estoy ahí para ti. Esta es la parte que te califica como una persona verdaderamente carismática, ya que estás dispuesto a desviarte de tu camino por alguien más. Y esto nadie lo hace. Cuéntame, ¿qué sueles hacer tú para agradarle fácilmente a los demás? Realmente me interesa escuchar tu comentario, déjalo aquí abajo. Y como siempre, recuerda que eres increíble.